Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy se liberó la beta pública de iOS 16, así que si quieres probar todas las nuevas funciones, en este video te voy a mostrar cómo hacerlo. También te recuerdo que si eres nuevo por aquí, te suscribas a mi canal para tener más contenido como este. Vamos a empezar. Ahora vamos a entrar a esta página, nos vamos a la parte de abajo donde dice Sign Up. Aquí nos pide nuestro Apple ID, lo ingresan. Y aquí nos muestra todas las betas que están disponibles. Aquí en la parte de arriba, aquí pueden seleccionar la que ustedes quieran instalar. Vamos a instalar en este caso iOS 16. Y aquí nos aparece Enroll your iOS device. Seleccionan esta opción. Aquí dice que lo primero que deben de hacer es crear un backup o un respaldo por medio de iTunes o por medio de iCloud, como ustedes quieran. Bueno, una vez que ya respaldaron para evitar que pase cualquier problema o cualquier error, van a seleccionar Descargar perfil. Permitir. Y ya se descargó. Ahora nos vamos a ir a la configuración. General. Nos vamos a Administración y VPN. Seleccionamos la beta. Y seleccionamos Instalar aquí en la parte de arriba. Ingresan su código. Ahora le ponemos aquí Instalar en la parte de arriba. Instalar de nuevo. Y listo. Ahora me dice que necesitamos un reinicio obligatorio. Vamos a reiniciarlo. Ahora ya nada más vamos a esperar a que se prenda el dispositivo. Y una vez que ya se reinició el dispositivo, vamos a entrar a la configuración. General. Actualización de software. Y aquí ya nos debe de aparecer la beta pública de iOS 16. Como pueden ver, aquí ya nos aparece. Tiene un peso de 4.86 GB en este iPhone que tengo aquí, que es el iPhone 11. Aquí ya lo único que deben de hacer es descargar e instalar esta actualización. Y en caso de que, por ejemplo, tengan un Apple Watch, lo que tienen que hacer es instalar también la versión pública para su Apple Watch. Para que no tengan problema al momento de sincronizarlo, porque va a dejar de funcionar con su dispositivo. Así que ya nada más tomen eso en cuenta. Instalar también WatchOS 9 en caso de que estén utilizando su Apple Watch. Y bueno amigos, pues eso ha sido todo. Si quieren instalar la beta de WatchOS 9, Mac OS Ventura, iOS 16, iPadOS 16. Aquí tienen todos los pasos que van a seguir. Espero que este video les haya sido útil. Y les recuerdo que mis redes sociales son YoSoyFatimaG en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, por si quieren pasar a agregarme. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.